¿Me buscabas, tío? Eh, no, no. No. Iba a buscar un mazo de agua. Buenas noches. Buenas noches. Eh, espera. Eh, ya que estamos, aprovecho para decirte que haré todo para que te vuelvas al pueblo a mi día, mañana. Oh, qué apuro. Bueno, ¿también podría irme hoy a las tres de la mañana? No. No, no. Antes hay que firmar unos papeles. Antes, Iván. Firmar unos papeles. Ay, qué pena. No tengo lapicera. ¡Basta! Estoy harta. Se me cortó la polega. Estoy harta de que todo el mundo me quiera echar, de que todos me quieran sacar de esta casa. Y encima me tengo que bancar a ese cretino. Aquí, en esta misma casa. Ya sé, ya sé que voy a bancarme. Ya sé que tengo que mantener y que cuidar a Charlie. Ya lo sé. Pero, ¿por qué no lo puedo traer aquí, a esta casa? ¿Por qué no lo puedo cuidar aquí? ¿Eh? ¿Qué? Piénsalo muy bien. ¿La empresa? Bueno, puedo aprender. Tampoco soy matarada, ¿no? Sí. No se van a librar de mí tan fácilmente. No me van a echar. Ganaste, Eva. Te saliste con la tuya. Me quedo. Por lo menos, hasta pasar a tú, Adán, por la trituradora de carne. Tía, se te ve muy, pero muy bien hoy. Se me verá mejor cuando esa intrusa tome el avión. No te preocupes. Es cuestión de horas. Yo no sé si la voy a aguantar mucho más, papá. Un esfuerzo. Un pequeño esfuerzo más, Marilita. Buen día. Ah, era hora que llegara, ¿no? Sí, era hora de seguir durmiendo, papá. Ayuda a tu hermana. Hola, no, Nina. ¿Cómo amaneciste hoy? Muchísimo antes que vos. Vamos, pa' niña. El coche los está esperando. ¿Cómo? ¿No venís con nosotros? No, espero a Eva. Quiero asegurarme que no se pierda. Vamos. Hola, hola. Buen día, mamá. Laura, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan contento? ¿Está mal estar contento? No, bueno, pero todo depende de los motivos. Hay un gran motivo. A partir de hoy, seré el nuevo presidente de NERTA. NERTA. Me dijo Teresa que querías hablar conmigo. Sí. Tengo un negocio para proponerte. ¿Un negocio? Sí, se trata de mi novia. Resulta que tiene una prima que heredó el 40% de las acciones de NERTA. ¿Y? ¿Y qué no está nada mal, la mucosa? Repito, y... ¿Qué refería usted, hijo? Bueno, pensé que si se enamora de vos y te casas con ella, controlaríamos la competencia. Pensá, Junior. Mi futura mujer tiene el 12. Su prima, el 40. Con ese 52, me transformaría en el presidente de NERTA y a vos te dejaría el camino libre para presidir Bada Macorel. ¿Qué me decís? Que son la misma basura que el viejo. ¿Pero por qué decís eso? ¿Hay algo inmoral en lo que te estoy proponiendo? No. Junior. Junior, Junior. Yo soy un nene de pecho al lado de los tiburones que estoy conociendo. Si queremos crecer, tenemos que sobrevivir en este mundo. En tu mundo, querrás decir. Está bien, está bien. Pensalo, no me contestes ahora. Pensalo, si te decidís yo te puedo hacer gancho. Imagínate, Junior, los cuatro saliendo juntitos tomaditos de la mano. Sería muy loco, ¿no? Está bien, está bien. Muchas gracias, ¿eh? La abuela dice que salieron hace más de 10 minutos. Ya deben estar por llegar. Vení acá. Elías, sentate aquí. Quiero hablar con los dos. Sí, sí, no, nena. Estuve pensando mucho. Sé que el padre de ustedes los representa. Pero un padre es un padre. Y yo no lo quiero a Laureano al frente de la empresa. La quiero a Malvina. Mi hermana presidenta. Ajá. ¿Y quién la va a votar? Yo. Y también vos. Lo que usted mande, general. Elías, no te hagas el tarado. Este es un asunto serio. Muy bien. Muy, muy, muy bien, hermanita. Ya hasta hablas como presidenta. Muy bien. No, nena, no te enojes por lo que te voy a decir. Pero yo manejo un 12%. Malvina otro 12% y vos un 25%. Total, 49%. No tenemos mayoría para decidir. Te equivocás. Manejamos el 100%. Eva firma y se va. Agustín. Agustín es un títere. Siempre lo fue. Veo que lo tenés todo calculado. Ajá. Lo que no entiendo es... ¿Por qué Malvina? No lo entiendo. Porque quiero. Y no tengo que dar explicaciones a nadie. Ella será la próxima presidenta, la cabeza de esta empresa. Por supuesto, seguirá siempre mis órdenes, claro. Claro. Siempre quise manejar esta empresa, pero el machista de mi marido nunca me lo permitió. Ahora es la salud la que no me lo permite. Pero a ella sí. A ella le da la salud. Ella es fuerte. Ella es todo lo que yo quise ser y nunca me atreví. Por eso quiero que votes por ella, Elías. Y estarás votando por mí. La cara que va a poner el viejo. Elías. Sentate aquí. Adelante, señorita Eva. Adelante. Agustín, ya les dije... Ay, perdón, perdón. Es verdad. Eva. Así está mejor. Buenos días. Buenos días. La urea no electiva no está en tu oficina. Le digo que venga para acá. Por favor. Por favor. ¿Qué va? Buenos días. A ver si te entiendo. Le propusiste a tu hermano... ...casarse con la prima de tu novio. Así es. Y copar las acciones de Nerta y nombrarte presidente. Bueno, fue una idea. Pésima idea. ¿Por qué? Hermano, ¿cómo le vas a proponer eso a tu hermano? Lo que propusiste es una inmoralidad. Ay, por favor. Y vos me venís a hablar a mí de inmoralidad. Pero ¿cómo? Si se va a casar con esa chica por interés. Entendeme, Tomasio. Porque esa chica y su 40% se van a casar conmigo. Sí, sí, hay poca. Pero ¿qué es lo que está pasando? Sí, sí, hay poca. Sí, hay poca. Sí, hay poca. ¡Gracias!